Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el Rally Dakar 2017 y esta tiene que ver con la etapa 7. Bueno, la etapa 7 del Dakar también ha sufrido mutilaciones, como dice el título de esta noticia. Esto debido porque, como sabemos, la sexta etapa se había cancelado por lluvias y la etapa 7 ha sufrido también mutilaciones por lo mismo. Y tal como se preveía, las lluvias han provocado alteraciones insalvables para la caravana que se ve alterada en su recorrido en las últimas tres etapas y bueno, lamentable lo que ha ocurrido en esta séptima etapa del Rally Dakar y bueno, ya les voy a tener el resumen de la etapa 8. Con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós camifuera, chao.